Y bueno, hoy estamos en Astral en Cine, hoy vamos a estar jugando en la movilidad de HCF Y bueno, los clips que van a ver a continuación son clips que saqué en el directo que hicimos a la mañana jugando el South de Astral Y nada, también en el directo hicimos un sorteo de dos rangos break, de la cual el sorteo está pendiente Así que va a estar en la descripción del video por si quieren ir a participar, están todos invitados, sean premium o no premium Y nada, también quería darle muchísimas gracias a todos los que usan el support Valen H Porque hay un montón de gente que lo usa, así que nada, también llegamos a los 16.000 suscriptores Así que nada, muchísimas gracias y espero que los te olvide Ok, voy a abrir, a ver si pasan Ok, sí, pasó, bien, voy a agarrar la escamber, le voy a dar, a ver si puedo No, ahora sí, le di la escamber, vamos a hacerle pvp, intentar matarlo Yo ha sido que estoy pegando la trapea, porque si no, no vale la pena Ok, el otro le está pegando también, no sé qué está haciendo, no le está pegando, le está haciendo team Ok, bien, lo malo es que no tengo Ok, no, pensé que había regenerado Lo malo es que no tengo fuerza ni nada de eso, o sea que se me complica bastante Bien, el otro no le está pegando, así que eso no es truce Y voy a ver qué está haciendo este Ok, está quietito Uy, acabo de abrir el LC sin grado Estaba viendo una cosa Ok, el LC Ok, ojo que acá podemos morir Morimos Uff Parece que no tengo que morir, amigo Yo le haría pvp justo, pero estoy en un DTR y... No Ok, lo matamos Lo terminamos matando Digo, bueno, voy a tener que trapearlo porque me va a matar Pero no, GG No tenía muchos spots, igual GG Voy a poner GG Y no está A ver, ponemos esto acá Uh, tengo resistencia, claro El compa aguantaba como un tanque, tenía resistencia Está en warp Uh, este está en warp, yo no tengo, sí Ah, sí, tengo 10 Bueno, mortal Tengo el anti-trapper Y me guardo esto Bien Ok, este está acá El poto gang A ver si pasa ¿Pasas o no? Bien, necesito... Ok, se acaba de pegar Creo que hay uno que pegarle Eso sí, el que se meta ahora se va a llevar las kills Bien, este se le llegó Este lo buscó Se metió por la kill del Archer Y va a terminar muriendo, me parece, eh Lo siento, Archer Lo siento, bro Después te reigo Ok, lo intentamos matar Le voy a hacer la venganza Le voy a hacer la venganza al compa Ojo que se está llenando todo Del inventario de... De mugre Ok Lo intentamos matar Super Valen H, obvio Gracias Ojo que la está paniqueando O no está haciendo nada, en realidad Creo que ahora va a ser el que más... El que más se team Porque no quieren morir Pero tengo que matarlo Ok, ahora sí me está pegando Me acaba de bufear veneno Y debilidad O lentitud No sé Ah, lent... ¿Qué es? No sé, lentitud me parece Ok, ojo que me está pegando mal Quiero ver si le puedo usar el Scrumber Listo, le usé el Scrumber Le volví todo el inventario loco Le está aguantando un montón Como los dioses Tengo lentitud me parece Por unos segundos más Ojo Me voy a dar fuerza 2 No puedo Porque tengo cooldown 200 A casa No sé si cobraron el TikTok Ok Amigo, no muere más No muere más el compa Y acá va a morir Listo Las cosas si querés A ver Necesito que los otros Vengan a buscar las cosas Necesito que los subs Ageran las cosas Yo no las quiero Tipo, la... Se las voy a dejar ahí Yo las cosas Como que no las quiero Entonces voy a agarrar Todo esto acá Y listo El segundo Pero el compa dice Que le cae en P Pero esta es Archer A lo mejor No de esas me remata Ok No tiene Ferres Ok Deja esta abierta amigo ¿Molirá? Deja abierta todo Y encima me quedo a trapear Solito ¿Qué vamos a aguantar? Creo que está subiendo ¡Eh! Le di un hit Subimos Listo ¿Podemos bajar por algún lado? No, no creo A ver Si abre me intento tirar Si abre me tiro Se está comiendo algo No sé si es manzana O qué Ok No lo veo Ahí Uh Casi Uh Estaba mirando el chat Ok Por mirar el chat Creo que voy a morir No lo veo Ok No Justo Ferly Me cagó Ok Vamos a ver Si lo matamos Bueno Ahora vamos a concentrarnos Si no Nos puede matar el Archer Ojo El Archer Agradecido Ojo El Archer Agradecido Que este No ha terminado matando Que encima Las partículas Del armador Astral Son media molestas Porque no veo nada Ok Me acaba de tallar Podríamos No Ok Uh Está picando Por no sé dónde No veo Me acaba de tallar ahí Listo Me lo voy a matar Listo Ahí Listo GG Compa Te cagó El El cofre GG Si Ah si es el que impió Que le campee Eh está afuera Dónde está matarla Ok Me está haciendo team Lo siento Compa Va a salir en el video Igualmente ¿Murió? No no murió Va a salir en el video Amiguito Yo me tiro con vos Quiero Ojo Me metí Justo me metí Ok Le pego el scrambler Creo que no le moví el inventario Si 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 se lo moví Me salió que lo usé Ah no Como Entonces tuvo suerte Porque la espacio Le quedó igualmente en el 1 Ok Acabo de salir No sé qué hice Ok Ahora puede ser Que si conecten los amigos Terminen muriendo O Lo pueden Lo mate antes Que se conecten Está 3 con 88 de TR Ah Está regenerando Ok Bien Ojo que acaba por leer No Tengo que tratar Que no se meta la base Lo matemos con él Listo Ok Las partículas molestan ¿Ves? Se está molestando Toda la pantalla A ver Voy a dar fuerza 2 A ver si puedo matarlo Ok Se me acaba de ir No Uh Me quedé huyado Por pelear Agradecido Entre comillas Pero ni siquiera Fue agradecido eso Me quedé huyadísimo Ok Vamos compa Vamos cringo Creo que está grabando Creería yo Por el nombre de su base O no sé A ver Vamos No Está aguantando Como dioses Ah cierto que tengo la resistencia Podría usarla Pero la podría usar más Que más en bunker Porque Parado normalmente Como que mucho no serviría Ojo que me quiere cerrar No Pasamos Pasamos Tengo que tener cuidado Con el anti O sea darle anti trapper Pero pasa que no la tengo a mano El Al item Porque si se llega a meter O tapar O irse de la base Le doy anti trapper Lo podemos seguir perfectamente Y ojo Ok Vamos Bingo Morís No Ojo Uh casi se me va Ok Lo seguimos todo el rato Tengo que tener cuidado Y tengo que tener cuidado También que no caigan Gente de afuera Porque puede ser Que vean las coordenadas Vengan hasta la base De este Y lo maten O sea nos maten En realidad Ojo No Pasé Uff Uff Que pasé de suerte Amigo Que linda base Estoy viendo la base Y de reojo Y está re bonita Son como calles Está muy bonita Me gusta la base Ok Dale Uh que si muero Tengo que tener cuidado La vida Que no me doy cuenta La vida Ojo que pasamos No se hipotea No se hipotea No se hipotea No se hipotea No No F Ok Voy a repotear Ahora supongo yo Quien va a dar Creo por las partículas No No sé No estoy tan seguro Puede ser igual No Está solo A ver Cringo No está solito Es uno solo Bien Ahí nos va a abrir No tengo repote Dice Ok F Voy a intentar pegarle La scramble A ver si puedo Listo Le pegamos la scramble No No Casi paso Amigo Que buena suerte Seno 8 No No tiene nada Parece que tiene como Speed Speed solo Me parece que es Si es speed Porque es una misma partida Que la mía Ok Tengo 3 pot Dice Si tiene 3 pot Realmente Podríamos matarlo Porque se potea A ver Tengo que contarle Las pots Ahí se potearon 2 Ok No Tengo que dar el anti-trapper Listo El anti-trapper Espero que no se pueda meter Listo Nos metimos con él Nice Nos metimos con él Encima hay fuerza Nos matamos GG Compa GG Vamos a ponerle GG Y vamos a ver que tenía Tenía polo set Nice Polo set Manzanas Bien Estamos chetados Nos estamos chetando de a poquito Ok Voy a ponerme El anti-trapper Porque este va a trapear Es obvio Ya se tiene el bloque en la mano Aparte está a ser un DTR Tipo está en toda su obligación Voy a ver si me puedo meter Uff Le voy a pegar No Ya se puso a trapear Si Ok le voy a pegar el anti-trapper Entonces Anti-trapper Intentamos matar Creo que quiere parlear Lo tengo que seguir toda costa Porque hay huecos por todos lados Y va a parlear Intentamos matarlo Lo seguimos No se está poteando Uh No le debo sacar Nada de vida Para que no se potee Ok Intentamos matar Ok voy a sacar el LC Voy a poner el Emmy A la verga No Listo lo puse Lo puse Anti-trapper Ahí está el anti-trapper No No le tengo que dejar que lo saque Ok Por lo menos tenemos el anti-trapper este Que No puedo Ok lo seguimos Lo seguimos Lo seguimos Bien Era obvio que se iba a poner a trapper No Ojo que lo quiere romper No le tengo que dejar que lo rompa Ok Le pego el scramble Listo Intentamos matar Vamos No muere más Se fue el beacon Fuck F Ahora si se va a poner a trapper Ok lo seguimos a toda costa No No Uh se tapó Se tapó Se tapó Bueno por lo menos le gastamos un montón de pots Me voy a tirar No se si me conviene tirar Si me voy a tirar Listo me tiro acá Y uh Tenemos dos entradas Bien Puedo usar el anti-trapper Un time warp Este que es A la perla La ninja ya la tengo Puedo usar un rocket Un reset perla Y un anti-trapper angel Y un aimbys Listo Lo tomamos esto Y encima las partículas están remolestando Ok Vamos a ver si se tira Ah va a bajar lentamente Fua Bueno mientras que se tira lentamente Podría tirar A stug O voy a tirar home Pasa que es muy trapero Voy a tirar home Compame voy a ir F home A ver si Está allá No Adiós compa Si pasa que era muy trapper Listo Ojo que subió full diamond Yo pensando que no tenía nada Ok me quedo una noche No compa gracias Tengo dos Quedatela por si Intenta matar Ok vamos a intentar entrar Quiere que perle Ah perle re mal Fuck Necesito sacar a tapar Que hace Está todo tapado Ah necesito que me agarre Si me agarre yo entro Está acá A ver Está ahí Está tapadísimo No 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 Es que igual no debe tener pots Debe ser por eso No debe tener pots Ah encima estoy aimbys Uy si perleo Y me doy el ghost Sería buena idea No Me gusta tapar Ah piensa que estoy aimbys Piensa que estoy aimbys Ok estoy ahí No está tapando Como Piensa que estoy ahí adentro No no voy a poder leer No Está equivocado compa Pasa que si No debe tener pots Por eso ¿Cuánto ya tenés? Tengo 16 euros El 11 de abril Cumplo los 17 Ok Como que el compo Ah está acá Hola Ahí me vio No Pasa que si perleo Me he quedado trapeado Y Ni siquiera tengo posibilidad De salir Porque perleo Y es quedarme trapeado Quedarme trapeado Ujo que ahí abrió Bien Podría intentar A ver Podría hacer esto Miren esta jugada No no puedo Tengo que tener culo Por lo de acá Ah y me tapo Bueno no importa Podremos salir igual Puedo salir por el item Pero no voy a salir Quiero quedarme Ok igual si le doy El item de lazo No me va a ver Si le doy el item de lazo No me Se supondría Que no me tiene que ver Porque me voy a abrir Ah listo Bien Creo que no me ve Con el item de lazo Si no me equivoco Eh está Álvaro Hay que revivir Ok está acá Voy a darme entre Trapper Eh gracias por los otros Diez pesos Tomas Eh aquí hay un huequito Está abriendo ahí A ver si ahora me intento meter Vale Uff Pone mal Listo Yo me meto acá abajo Adiós Uh nos podríamos ir ¿Eh? ¿Por qué nos podemos ir? Uh y es lo que No nos podemos ir Uh está acá toda la base Nice Me metí la base ¿Para cuándo? 2.0 Para cuando me cumple la cámara Ok a ver si se tira A lo mejor de eso se tira Le doy anti trapper Y muere A ver No lo veo No sé si estará No no sé dónde está Ok a ver Está ahí abajo Anti trapper Anti trapper Listo Ahora no nos va a trapear Y lo tiramos acá abajo Listo Intentamos matar No tiene pods Tiene que morir Murió GG Muy bien GG Chau 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 Gracias por ver el video.